Música Conductores del servicio de transporte turístico realizaron una movilización en las afueras de la Municipalidad del Cusco para solicitarle al Burgo Maestre de Cusco a que les permita estacionarse en el Centro Histórico piden que les otorguen una resolución transitoria quienes presentaron propuesta para la creación de terminales sea en el campamento de Zapi o el estacionamiento de San Pedro, pero a la fecha no hay respuesta Una hora de trabajo a partir de las 8.30 de la mañana hasta las 9.30 en este caso, nada más una hora de trabajo en este tiempo digamos paramos por un minuto para marcar unos 10 pasajeros y luego nada más estamos tripulando no nos dejan, nos ponen papeletas, nos hacen incomodar al turista porque cada vez que el turista sube sinceramente digamos el transportista es capaz de la papleta empieza a arrancar, el pasajero se cae, se molesta somos más vistos por todo el mundo justamente como lo que es una ciudad turística ¿Cómo es posible que el alcalde también viviendo del turismo nos haga ese tipo de maltratos? ¿Esto genera una mala imagen de Cusco, del servicio? Absolutamente, absolutamente, todos los turistas sudamericanos, europeos y americanos simplemente se llevan una mala impresión ¿Cómo es posible que el Cusco siendo la única ciudad turística en todo el Perú no tenga pues un orden en este caso? ¿Ustedes son empresarios? ¿Ustedes no han pensado en tener un terminal? Somos empresarios, aquí estamos guías de turismo, perdón Ajá, un terminal... Miren, sería bueno eso pero sinceramente si no hay espacio que nos den nada más una solución transitoria por el momento Nada más lo que pedimos en este caso es que hemos agotado todo tipo de diálogo con el alcalde No quiere, el señor simplemente niega, se niega en este caso El terminal de turismo bueno donde el alcalde vea en este caso hay dos opciones En lo que es la parte del campamento de Zapi que no sirve para nada Y como también lo que viene a ser la estación de San Pedro Que hace tiempo nos han ofrecido como un terminal turístico pero hasta el día de hoy no hay nada Sin conocer que los mirabuses ya no se estacionan en la esquina de la calle Espinar Manifiestan los protestantes que la municipalidad del Cusco les beneficia a los mirabuses Porque el alcalde tendría sus vehículos Miren, supuestamente la resolución habla de que los buses que excedan los 7 mil kilos Ya no pueden entrar haciendo acento histórico Supuestamente los mirabuses ¿Cuánto pesan? Pesan un poquito más de 7 mil kilos ¿Ya? Entonces nos está dando pues en este caso digamos una especie de discriminación a todo esto Nosotros todos cada vez pedimos diálogo y nos está simplemente pues meciendo el alcalde ¿No? Entonces ¿Circulan libremente? Supuestamente se ha prohibido entrar a la plaza de armas ¿Qué hacen esos mirabuses en la plaza de armas? ¿Qué hacen esos mirabuses en la parte de lo que es el centro histórico? ¿Por qué cree que benefician a los empresarios? Ah, los rumores lo han dicho, lo han dicho también la prensa El alcalde tiene su empresa de mirabuses Eso es simplemente un hecho y es digamos un rumor Un rumor a lo que es pues a la población A sabiendas que está prohibido circular por la plaza de armas del Cusco Denunciaron que las papeletas que les imponen los inspectores por pasar por la plaza de armas Es alto, quienes a diario muy temprano se estacionan frente a la catedral Y lo peor es que no respetan ni al pasajero Estaba yo trabajando con el pasajero Entonces ellos te ponen la papeleta y lo bajan al pasajero y lo llevan el carro al depósito Y te ponen un plazo de cinco días para poderlo pagar es 840 Es excesivo, mira, porque dice la papeleta Infracción al código 563 por circular en el ámbito provincial Los inspectores, los amarillos Nosotros tenemos, yo le he mostrado mi tarjeta de circulación, mi SOA, todo lo que cumple Pero eso de pedir un permiso del ámbito provincial está de más Ante este hecho, el gerente de Tránsito y Vialidad de la Municipalidad del Cusco Ingeniero Ismael Suta Señala que los transportistas del servicio turístico Venían haciendo lo que mejor les parecía Estacionándose dentro de la plaza de armas Por lo que no darán marcha atrás y continuarán con las acciones de fiscalización Se les dio la alternativa de estacionarse por siete minutos en la calle Pardo El día de hoy se ha hecho una movilización en base a las acciones de fiscalización Que nosotros hemos realizado los días anteriores ¿Qué es lo que nosotros hemos constatado? La calle Zapi, San Francisco, la plaza de armas Que consideramos que es nuestra sala Se había convertido, se está convirtiendo en terminal de transporte turístico Ante esta situación, lo que hemos hecho es enviar a los inspectores Para que retiren aquellas unidades vehiculares que no cuentan con la autorización O que exceden los pesos Y ante estas acciones de fiscalización que venimos realizando el día de hoy Es que hemos tenido la movilización de parte de los señores Pidiendo de que los dejemos circular Que no les exijamos la autorización, por ejemplo Y que les demos facilidades para que los carros pesados Vuelvan a ingresar en un corredor específico Nosotros y el señor alcalde sobre todo Ha sido muy enfático en manifestar que no va a dar marcha atrás Y vamos a continuar con estas acciones de fiscalización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!